Premio Benito Juárez al Mérito Ciudadano, Gaspar Córdoba. Villahermosa, Tabasco, 22 de octubre de 2012. Con el objeto de reconocer los méritos ciudadanos de quienes han desarrollado a lo largo de su vida una labor sobresaliente en beneficio de la sociedad, la Comisión Operativa Estatal del Partido Movimiento Ciudadano convoca al Premio Benito Juárez al Mérito Ciudadano edición 2012. Considerando que Benito Juárez García Benemérito de las Américas es una figura cumbre de la historia universal por su patriotismo, valor e integridad, así como por sus excepcionales dotes de estadista. En este certamen podrán participar todas aquellas personas físicas mayores de 18 años o morales nacionales o extranjeras que hayan sobresalido por sus aportaciones en beneficio de México. En las materias económicas, políticas, sociales, jurídicas, culturales, científicas, técnicas, académicas, deportivas, entre otras. Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y se recibirán en el domicilio de la Comisión Operativa Estatal, ubicada en la calle León Alejo Torres número 205, Colonia Municipal, hasta el 26 del presente mes. Los resultados se darán a conocer el 31 de octubre y la decisión del Comité de Premiación será inapelable.